Gracias por su asistencia, a todos y a todas. Me toca a mí hacer el saludo de bienvenida. Bien, vamos a hablar de la novela de Felipe Arcarada, la muerte imposible. Yo le pasaré la palabra después a Rogelio, y Rogelio presentará el intervinente. Yo de una manera improvisada, pero no con el camino de sentida, sí quiero brevemente, más que presentar la novela, hablar de los dos, brevemente. Felipe y yo nos conocemos desde hace poco, hemos pasado a hablar en conjunto en el Partido Comunista de España y en el Partido Comunista de Andalucía, y aun por tanto el tópico, es como dice la novela. Yo quiero destacar el perfil de una persona, de una persona brillante, en mi opinión, un intelectual, con una soledad que le separa, en mi opinión también positivamente, o, por lo menos yo, con un comportamiento positivo. Le separa de otros intelectuales en una relación dialéctica y en una relación de síntesis entre la capacidad creativa y el compromiso político. Felipe se ha dicho ya muchas veces de él, seguramente en el sitio de la comunidad autónoma y a lo repetitivo. De Felipe se han dicho muchas cosas, pero se han dicho fundamentalmente que es una persona sensible, y corregida, con un gran mundo interior, que suele compartir poco esas realidades de su personalidad, pero que al mismo tiempo la traduce en inteligencia y en capacidades propuestas para la lucha autónoma. Felipe también se habla de una persona que ya está de vuelta, que está de descanso. Yo creo que Felipe entra, para recuperar un placer tópico, Felipe entra viviendo en la, digamos, en la significación de la personalidad que ya definía nuestro derecho, de aquellos que son imprescindibles, de los que luchan todo. Yo soy López Obrino, insisto, que Felipe no será de las que hablamos de nosotros. Estamos hablando de un hombre político, de un político ser humano, de una persona sensible y de una persona con política, sin que lo uno signifique la antítesis ni la contraparte de lo otro. Es una expresión unida y vinculada e integrada, como digo, de un hombre de su tiempo, como refiero toda la mujer, y a que yo, privada y públicamente le agradezco las enseñanzas y las experiencias que he podido compartir con él en la lucha política, en el seno de mi partido, de nuestro partido y también en la lucha obvia. Sin más, le paso, le apagará el apogén y el nacimiento del anillo para que el presidente hace toda la mesa. Enhorabuena, Felipe, y que esta sea una obra humana de las muchísimas que se quiera poder escribir, la pasando, la sensibilidad y la experiencia a la literatura. Muchas gracias. Gracias. Gracias.